¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir repasando los trazos. Recuerden que es muy importante antes de realizar nuestros trazos que debemos de trabajar sentaditos, con una postura correcta y en un lugar limpio. Y vamos a empezar con nuestras manitas limpias. Pongo mis manitas para arriba, pongo mis manitas para abajo, pongo mis manitas hacia el frente y me rasco la nariz. ¡Achú! Muy bien, ya movimos nuestras manitas y vamos a trabajar con todos los crayones que tengamos disponibles. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir, miren, en este caso yo dividí mi hoja en dos y dibujé cuatro líneas. ¿Se dan cuenta? Para que ustedes puedan seguir el orden, les voy a colocar puntitos, unos circulitos de colores, para que ustedes sepan hacia dónde tienen que ir y a realizarlo de arriba hacia abajo. De esta forma, así no se pierden y no se salen de la lista. Vamos a empezar. El amarillo lo vamos a hacer de arriba hacia abajo. Voy a utilizar un crayón de color morado. Recuerden que vamos a hacer movimiento de pinzas y lo vamos sin levantar. Pueden hacer despacio. Arriba, seguimos las líneas punteadas. Muy bien. Lo podemos hacer con otro color. De arriba hacia abajo. Siguiendo el trazo de cada línea, utilizando todos los colores. De arriba, miren cómo agarro mi crayón. Miren cómo agarro mi crayón. Hacia abajo. No podemos agarrar el crayón así, porque incluso lo podemos quebrar. Recuerden, movimiento de pinza como el señor cangrejo. Y lo hacemos nuevamente. Arriba, hacia abajo. De igual forma, lo hacen con el color, con otro color de círculo que nos indica. Arriba, hacia abajo. Despacio, realicenlo despacio. Porque si lo hacen muy rápido, puede que no funcione. De arriba, hacia abajo. Muy bien. Miren qué bonito quedó. Ahora vamos a realizar este lado. Pero este lado lo vamos a hacer diferente. Yo se los voy a hacer de esta forma, para que ustedes puedan ver cómo lo realizo. Este lo utilizamos de arriba hacia abajo. Y este lo vamos a hacer de un lado hacia el otro. De un lado hacia el otro. Los puntos nos indican de dónde, hacia dónde tenemos que ir. De un lado hacia el otro. De un lado hacia el otro. Despacio, siguiendo la línea. Despacio, siguiendo la línea. Lo pueden hacer de un lado hacia el otro. De un lado hacia el otro. Y listo. ¿Qué les parece si ustedes lo pueden intentar en casa? ¿Están listos? Muy bien. Inténtenme casa. Nos vemos luego, mis amores. Adiós.